¿Cómo sentiste eso? Niña violada. ¿Y ella te lo dijo? No. Ella no estaba en condiciones de hablar cuando la trajeron. No sabía ni siquiera dónde estaba. Me lo dijo el muchacho que la encontró a la salida de esa fiesta. Te la juzgo, no se lo arreglas. Y que también, afortunadamente, encontró una tarjeta tuya en el bolso de Mónica. ¿Violada? Mónica es una niña. ¿Tú, María Inés, dónde estabas? Seguramente con el señor Salas. O hablando tonterías con la Zarracín. ¿Dónde, demonios, estabas, María Inés? Para que permitieras que pasaran estas cosas. ¿Cómo me puedo calmar? Cálmate, aquí nadie es culpable. Nada más el maldito que atacó a mi hija. Papá. Sí, mi bella. Mi niña. Tranquila. ¿Ya despertó? No, hijo, todavía no. Tenemos que llevarla a un hospital. Anoche la revisó Augusto. ¿Augusto? Por Dios, María Inés. Augusto es osteólogo. ¿Qué importa lo que sea? Augusto estaba aquí, en su casa, es vecino, amigo y de confianza. Sí, está bien. Pero, de todas maneras, tenemos que llevarla a un hospital. No, no creo que esté bien así, Ignacio. Porque va a tener que presentar cargos y de hacer declaraciones y... ¿Y? Bueno, va a ser un escándalo. Yo creo que lo mejor sería llamar a la policía. Ay, yo creo que lo mejor será esperar a que Mónica despierte y que ella decida lo que quiera hacer. No, Adriana, por favor, hija. Les voy a pedir que todos se esperen aquí. Está muy nerviosa, muy susceptible. No quiero que nos vea a todos entrar así a su recámara. Mónica. Voy a subir sola. Y bajo en un momento. Mónica. 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 Hijita. ¿Cómo estás, mi amor? Me duele mucho la cabeza. Mi amor. Tranquila. Tranquila. ¿Quieres un vasito de agua? Mamá, ¿qué pasó? ¿No te acuerdas, Mónica? No sé. Estaba en mi coche y... No digas ya más, ya. No digas nada, hija. Sí. Me fíjate. Sí, mi hijita, pero ya no digas nada. Tranquila. Mamá. No, 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 no. Ya. No, no, no. No. Mónica. No. No. Mi amor, voy a pasar. No. Mónica. Mónica. No, 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 no. Ya. Ya. Llora. Llora. Llora, mi amor. No, rayo. No. 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 Ya. ¿Qué está pasando? Ya, hija. Yo no lo provoqué, mamá Yo lo sé, mi hijita Yo no me quería vivir en esa vista Yo lo sé, hijita No fue culpa tuya, yo lo sé Pero, ¿tú lo conocías, hija? No lo había visto en mi vida, mamá Solo se quise a mi hijo Ya, 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 ya Mi amor, ya no llores Ay, mamá Ya no llores, hijita Tú no tuviste sucia Estoy sucia, estoy sucia Ya no voy a poder voltear a ver a nadie en los ojos Pero si no fue tu culpa, tú no lo provocaste Esto no te ensucia para nada, mi amor El único que se ensucia y que se embarra Es el tipo de estas perefuerzas El rico Mi amor Mira, ven Has llorado mucho Vamos a lavarte la carita con un poco de agua fría ¿Quieres? Ven Tranquila, mi amor Ya Ven, chiquita A ver Mira Pásate esta toalla En la frente, en los ojitos Amor Amor ¿Tú sabes Que vamos a tener que consultar a un médico? Es necesario que te revise a un ginecólogo Para ver si estás bien No, no quiero, mamá Es que aunque tú no quieras, es necesario Necesitamos saber si me estás lastimado No, mamá No quiero No quiero Bueno, si no quieres, entonces no Hasta que Hasta que tú te decidas Hasta que tú Te convenzas Pero Lo que sí tenemos que hacer cuanto antes Es denunciar este hecho ante la policía No, mamá No, a la policía no, mamá Mónica Es que me atacó y soy loco Y me va a querer Me va a querer hacer daño otra vez No, no, no No te va a querer hacer daño otra vez Tranquila A la policía no, mamá Bueno, no, entonces no, mi vida No vamos a hacer nada hasta que tú no estés decidida Ya, chiquita Ya Mi amor Hija, ¿tú recuerdas Cómo se llamaba ese tipo que te atacó? Trata de acordarte, mi amor Piensa, ¿cómo se llamaba? No sé Andrá dijo ¿Cómo? El curro o algo así ¿El curro? Pero por favor no llames a la policía No, no, no la vamos a llamar para nada Mi vida Déjame traerte un pañuelo Para que te limpies la nariz Por favor Mónica ¿Andrea estaba contigo? ¿Hija? Ay, mira Esa maldita fiesta, mamá Pero Debería imaginarme la clase de amigos que tenía Pero Andrea vio lo que te hicieron, mi amor No Ella se quedó ahí Y cuando yo salí de la fiesta Él me siguió y yo no me di cuenta, mamá Ya, chiquita, ya No tienes que contarme si no quieres Cuando yo Caminando el coche estaba muy oscuro Y cuando me subí Y cuando me subí me tocó la ventana Y me dijo que quería ablandicar conmigo Y yo Yo lo abrí porque no pensé que me fuera su hermano Mamá Ya Lo pensé Y entonces Entonces Hija Te lo metió, mamá Ya, mi amor Ya 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 Ya, ya, ya Después salió otro muchacho de la fiesta y te vio en tu carro Y se preocupó por ti Porque Al parecer estabas muy inconsciente Dice que no te acordabas bien de tu nombre Y que tuvo que buscar en tu bolsa Para averiguar la dirección Y afortunadamente Y a Dios, gracias Te trajo hasta aquí En ese momento estaba llegando Augusto Nuestro vecino Yo le pedí que te revisara Y él fue el que nos dijo El que nos dijo que te habían asaltado Es el suelo de ti Mamá Ya, mi vida, ya Mamá ¿Alguien más lo sabe? Pues Tus hermanos Porque estaban conmigo cuando Augusto nos dijo Y yo me sentí obligada a decirle a tu papá Y a Manuelena Pero nadie más lo sabe Además, ellos no te van a juzgar Todos sabemos que no fue tu culpa, hijita Que tú no tuviste nada que ver Que no lo provocaste Están aquí Ellos están ahí, ¿no? Están abajo y quieren saber cómo estás tú Mamá, diles que estoy bien, por favor Si no, mi papá va a querer hablarle a la policía Yo no quiero que... No, no, no Vamos a hablarle a una policía Hasta que tú no lo decías Hasta que tú no estés de acuerdo No vamos a hacer nada Nada que tú no quieras Te lo prometo, hijita Te lo prometo Mi amor Te traigo un besito de agua ¿No? ¿No? No, 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 no